Monterrey, NL Monterrey, NL Solamente una de ellas la hizo fuera de nuestro país, al noquear en dos asaltos a Paul Valenzuela en Las Vegas. Pero, su vida dio un vuelco cuando en mayo del año pasado, la Comisión Atlética de Nevada suspendió por seis meses a Saúl Canelo Álvarez debido a que arrojó una dosis ínfima de Clembuterol en un análisis antidoping. Así, de pronto, gracias a las relaciones de Fernando Beltrán, el nombre de Munguia aparecía, como primerísima opción, para desafiar a Yenadigo Lovkin, en ese entonces rey universal mediano. En el ring, Canelo peleará contra Jacobs el próximo 4 de mayo en Las Vegas. No obstante, Nevada votó en contra de aprobar a Munguia, al dudar de sus capacidades pese a su marca de ese momento, de 28 a 0, 24 noqueados. Tal circunstancia, hizo que Munguia, entonces de 21 años de edad, tiene 22, fuese elegido como retador del estadounidense Saddam Allian. Aquel mismo mes de mayo en Verona, Nueva York, el de Tijuana respondió a las expectativas de su promotor al triturar en cuatro episodios al neoyorquino y así arrebatarle el cetro mundial super welter de la WWE o Munguia ha hecho desde entonces. Tres defensas venturosas en un periodo de ocho meses, contra Smith, Brandon Cook y Takeshi Inoue, lo cual constituye un hecho inusitado para un lapso tan corto, pues quiere decir que es virtualmente inmune a las lesiones. Aún en condición de soltero, Jaime recordó, a pregunta nuestra, que tenía, como cinco meses de edad cuando le pusieron unos guantes por primera vez. No sé, los tengo puestos casi desde que nací, aseveró. Terminé hasta la prepa, respondió Jaime respecto de su grado académico, y resulta natural que haya dejado la escuela para dedicarse totalmente al boxeo, con los espectaculares resultados ya conocidos. Ahora estudia, pero a sus rivales, comentó su amigo de mucho tiempo, Andrés Brambila, contra Jaime Munguia y Fernando Beltrán. Encabezaron la conferencia para los medios nacionales e internacionales que Zanfer presentó este miércoles en las instalaciones de cervecería Cuauhtémoc. Moctezuma. Ahí se confirmó que la majestuosa Arena Monterrey será escenario, el sábado 13 de abril, de su defensa contra el irlandés radicado en Australia, Dennis, Hurricane Ogan, 28-1-1-7-Cos.